Pues mal, hay mucha hipocresía, ¿no? Hasta en la misma iglesia y lo que está pasando, porque últimamente se escucha tantas cosas ha tenido que estar en la casa de Dios, o yo no sé cómo se le da tanta impotencia hablar de todo ello. Es que la verdad, de nada te van a valer las disculpas si lamentablemente estás enviando a tus hijos a lugares donde pueden ser abusados o son abusados y realmente no hay una instancia que los proteja. Imagínate que pasa esto con un montón de niños que no tienen cómo defenderse, de jóvenes que no tienen cómo defenderse y arruinas la vida de estas personas. Saber de que a las personas que más deberíamos de confiarnos nosotros íntegramente, espiritualmente, y saber que podemos confiar en ellos para que sean uno más, para que protejan a nuestros hijos, nos fallen de esta manera, ¿no? Están satanizando. Está bien, eso es un caso aislado y no está bien que hagan, no hagan tanto escándalo por algo que ya ha pasado además hace años, ¿no? Pues no se puede satanizar a la iglesia, sí. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Es algo que no se puede tolerar y realmente da pena, vergüenza y muchas áreas.